Bueno, para mí, reitero este sueño cumplido como un hito muy importante en mi vida, así que estoy muy feliz, estoy muy feliz que hayan venido todos ustedes, estoy muy feliz y estoy muy agradecido con la gente del lugar, para quien pide un aplauso por todos. Quiero agradecer a Julia por invitarnos a la invitación, quiero agradecer a los oficiantes que nos dieron una mano, quiero agradecer a aquellos que ayudaron desinteresadamente, quiero agradecer oficialmente a Gustavo Tauzet, que es un amigo, que le va a dar igual que lo diga o que no lo diga, pero bueno, es una persona que conozco hace muchos años y le respeto muchísimo, y siempre me ha ayudado, y aparte toca fenómenos, viola, así que bueno, completito el combo, y te agradezco a vos, Ricardo, que hayan venido. No, no sé que, digamos, tocar con vos es una materia pendiente de hace mucho tiempo, porque yo toqué, tuve suerte, toqué con la mayoría de los músicos argentinos que a él me gustaban, voy a ingresar local y bueno, ¿ya? Bien, bien, bien. Bien, bien. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video